Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el spider culé Ese que os tiene abandonados sin hacer un puto vídeo durante esta cuarentena Aunque en mi favor hay que reconocer que he hecho algunos vivos Con lo cual, una cosa por la otra ¿Por qué salgo de mi letargo? Bueno, porque efectivamente me estaba costando hacer vídeos, no tenía ganas de hacer vídeos Sigo sin tener ganas, estoy esperando a que vuelva al fútbol Para poder ver un partidito, desahogarme, decir que pienso, etc, etc, etc Pero hoy, leyendo el Sport, me encuentro con una noticia que rápidamente me ha encendido los ánimos Para venir al canal y dar mi opinión Que es la de Courtois, portero del Real Madrid Diciendo que si al Barça se le diera la Liga hoy Es decir, que no se acabara y se le diera al Barça porque está líder con dos puntos de ventaja sobre el Madrid Que sería injusto porque ellos han ganado uno de los dos partidos en el enfrentamiento directo en Liga Y han empatado el otro, el del Camp Nou Y entonces asegura, claro, que han demostrado ser mejores que el Barça Entonces le quiero responder a Courtois porque, vamos, el argumento es de traca y para tirarse a, vamos, hacerse pis encima directamente Lo primero, esto es una Liga que mide la regularidad No mide los enfrentamientos directos Courtois Esto sería así si fuera la Champions o la Copa del Rey Pero los enfrentamientos directos en una Liga no importan para nada A estas alturas de Liga ya se ha demostrado, por ahora, por la puntuación Que a pesar de haber sacado vosotros en los enfrentamientos directos más puntos El Barça ha sido más regular en la Liga Y el premio al campeón es por regularidad Esto de que ahora eres el mejor aplicando conceptos de Champions o de Copa del Rey Porque te favorecen a ti Es una cosa bastante escandalosa Una cosa es que dijeras Sería injusto que se le diera al Barça Porque hay que acabar la competición Pero tú lo que estás queriendo dejar implícito es Que es injusto que se le dé al Barça Porque si se acabara la competición Se le tendría que dar al Real Madrid Que eso es lo que tú estás diciendo Y a lo que vengo yo a replicarte Tú no puedes pretender que estando a dos puntos del líder Porque has ganado un partido en el enfrentamiento directo Y empatado el otro Te den el título a ti en caso de que haya que otorgárselo a alguien Si hay que otorgárselo a alguien Es sin duda en una liga al que tiene más puntos En caso de que estuviéramos empatados Ya hay mecanismos por los cuales el Madrid ganaría la liga Pero es que resulta que el Madrid en todas estas jornadas Suma dos puntos menos que el FC Barcelona El problema, repito, el problema no es Que consideres o no que es injusto que se le den al Barça O sea, tú no estás diciendo que lo injusto es que se lo den al Barça Tú estás diciendo que si se lo tienen que dar a alguien Se lo tendrían que dar al Madrid Y haces esa argumentación de que el Barça esté primero No implica que se le tenga que dar a él Porque para eso se os tiene que dar a vosotros Porque habéis ganado los enfrentamientos directos Entonces veamos todos los enfrentamientos directos del Real Madrid Porque igual con algún equipo de la liga El Madrid sale perjudicado en enfrentamientos directos Entonces a quién le damos la liga Al equipo que ha demostrado ser mejor que el Madrid Porque en los enfrentamientos directos le ha ido mejor Es que te das cuenta de la super idiotez Subnormalada que acabas de decir ¿No te das cuenta? Bueno, pues ya te lo digo yo Ya viene el spider culé a indicarte que lo que has dicho Es de traca y mucado Como decimos aquí en Cataluña De traca y pañuelo Es para cagarse directamente Coges el pañuelo y la traca Y te las metes las dos por el culo Me ha encendido bastante el comentario Porque yo entiendo Y yo soy de los que he dicho Que quizá la liga tendría que quedar desierta Que entendería que la gente del Real Madrid No estuviera de acuerdo en que la liga la ganara el Barça De ahí a decir lo que dice Courtois Que es que si hay que dársela a alguien Se la tienen que dar a ellos Porque le han ganado al que va líder Es que ti, 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 ti Al que va líder, Courtois Al que va líder Es que ya lo dice la palabra El que va líder Cuando acaba una liga es el que gana ¿Cómo se te va a dar a ti la liga? Porque entonces vienen todos los equipos detrás Diciendo Oye, a mí también me ha ido mejor con el Barça Que me la den a mí la liga O sea, que chorrada es esa Vais segundos a dos puntos Si se acabara la liga Con las jornadas que se han jugado Para mí sería injusto dársela al Barça Pero hombre Dársela al Madrid Ya sería una broma de mal gusto Ya sería realmente pasarse las reglas De lo que es una competición de la regularidad O sea, cagarse encima Pasarse las reglas Por las nalgas Y luego restregárselas por la cara Básicamente No sé si visualmente Alguien se hace la idea Lo que acabo de decir Así que señor Courtois Por favor Hagan usted un favor Como muchos futbolistas Que tendrían que hacer El mismo favor A la ciudadanía No hablen No hablen de reglas Ni de lo que es justo Ni de lo que es injusto Dedíquense ustedes A jugar al fútbol Cuando aparezca el momento Y déjense Estos temas técnicos De a quién se le da campeón O cómo se termina la liga A la gente Que supuestamente Y tampoco voy a defender A la liga Pero vamos a Suponer que hay técnicos Que podrán encontrarle A esta situación anómala Algo que sea justo Evidentemente No todo el mundo Estará contento Pero Vamos a ver Si conseguimos Reanudar la competición Y vemos realmente Courtois A quién es mejor ¿Vale? Y si el Barça Llega al final de temporada Con un puntico más Que el Real Madrid ¿Cómo? ¿Qué dirás? ¿Que habría que darte El título a ti Porque en los enfrentamientos Directos has sido mejor? Es que da igual Que estemos al final Que a la mitad de la liga Se sigue midiendo La regularidad No los enfrentamientos Directos entre el primero Y el segundo Ningún sentido En todo lo demás Que has dicho Que es normal Que se la den al Liverpool Que estás de acuerdo Yo también estoy de acuerdo Y aquí La idea es esta Que le den al Barça A la liga A mí me parecería mal Me encantaría Pero me parecería mal Que se la den al Madrid Como propones tú En caso de callárselo a alguien Ya sería Un despiporre No sé qué pensáis Dejar vuestros comentarios debajo En los comentarios Me largo Un vídeo más Del Spider Cule Correr la voz Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Que será Dios sabe cuándo Hasta luego Chuchuchu Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule ¡Gracias por ver!